inscribieron todas las candidaturas con el apoyo del Partido Comunista ese cinismo que nos tienen acostumbrados es el aspecto del cual nosotros tenemos que reflexionar seriamente, ¿qué vienen a decir ahora? esto es coyuntural por lo que pasó en Venezuela no vengan aquí ahora a intentar presentar credenciales democráticas que no la tienen, si tienen intentado el Partido Comunista adentro hace rato, cuando Irací Harler anunció que iba por la reelección oye, desde la democracia cristiana, a lo más extremo que tiene la izquierda, se pararon a flanquearla igual van en los pactos con ellos esto es verso, esto es discurso esto es insostenible, nuevamente es un discurso para la galería, todos tratando de mostrar credenciales democráticas que no entienden y la señora Paulina Bobanovic, que se deje de hablar del socialismo democrático, si el socialismo nunca ha sido democrático, el socialismo y el comunismo son antítesis, son las antípodas de la democracia, pero los giles aceptan que, no, el socialismo democrático, mentira, nunca ha existido el socialismo democrático, o es socialismo o es democracia, pero no las dos cosas, los dos conceptos que no pueden ir juntos en la misma oración por favor, no terminemos con esta mentira y eso que van a decir, no, vamos a ver, que vamos a hacer el Partido Comunista los tiene de las orejas el Partido Comunista tiene al régimen de las orejas y los tienen agarrados incluso desde Venezuela, ¿por qué crees tú que Diosdado Cabello se da el lujo de basurear a Boris como se le da la real gana? lo trata de bobos, lo trata de tontos lo trata de melusos, lo trata de tontos lo trata de lo peor, la lectura que hay que hacer es que Venezuela lo tiene literalmente de las orejas, Maduro hace exactamente lo mismo con Boris juegan con ello, invitaron a Monsalve para allá, afirmar que tontera esa vergüenza de la visita de Monsalve a Caracas es solamente comparable con la visita que Piñera que en paz descanse hizo a Cúcuta para ir a levantar las manos en una cuestión que nunca debió haber hecho, es una simple estupidez aquí el Partido Comunista los tiene agarrados a todos y los tienen metidos en las subsecretarías y el problema es que todas las instituciones están infiltradas por los comunistas, ¿cómo va a hacer Boris para sacarse a los comunistas de encima? ¿y tú crees que los comunistas le van a aguantar? ojo que la línea que tiene Lautaro Carmona es una línea que es mucho más dura que la que tenía el viejo telier, es mucho menos dialogante, estos están jugando un juego interno entre ellos Boris está tratando de mostrar de ver cómo hace para sacarse los de encima pero no tiene ninguna posibilidad ni una, ¿tú crees que no le van a pasar la cuenta por la salida de Juan Andrés Lagos del segundo piso de la moneda? ¿qué era la oreja que tenían ahí? ¿tú crees que Boris no está atravesado con la Camila Vallejo? y mira lo que se ha dado ¿cuántas veces ha salido Camila Vallejo que se supone que es la vocera de gobierno? ha salido a hablar cuando ha habido algún problema termina saliendo Carolina Toá hablando como Ministra del Interior y la vocería ¿para qué está pintada? no, porque los comunistas no son tontos porque los comunistas lo que quieren es quemar que quemen todas las naves que tiene finalmente Boris y protegen y finalmente hablan ponen a otros comunistas lo que menos tienen es de tontos y los tontos son los que creyeron primero, la pésima negociación para la vuelta a democracia que se hizo cuando se permitió derogar el artículo que tenía la Constitución que tenía considerado al Partido Comunista como una ideología totalitaria los tenía proscritos al margen de la Constitución eso era constitucional y finalmente para poder negociar cosa que nunca se debió hacer y ese es el gran error que tuvo el presidente Pinochet mal asesorado por todos estos pelafustanes además le dieron vuelta a la espalda al presidente Pinochet después que se llenaron los bolsillos terminaron finalmente atornillando al revés algunos incluso hasta con el Partido Comunista porque no tienen ningún problema hemos visto a varios sacarse fotos con Irasi Haller sin ningún problema eso es lo que hicieron lo que lograron toda esta gente esta transición nunca debió hacerse de la forma en que se hizo debió hacerse una transición a la brasilera Brasil cuando finalmente abandona y vuelve supuestamente a la democracia los militares lo dijeron bien claro ustedes nos tocan un solo militar y nosotros agarramos el poder de nuevo y punto y nunca le han tocado un solo militar a los brasileros aquí finalmente se terminó haciendo una transición a la Argentina la misma cuestión la misma tontera negociada les compraron el discurso no, si ya entendieron pagaron el precio por el exilio ¿qué creen que se fueron a llorar al exilio? si estos se fueron a preparar al exilio y volvieron más aleonados que nunca y no volvieron pobres volvieron ricos entonces se metieron en toda la institución y de ahí para adelante y por supuesto la vieja Bachelet después los metió adentro del gabinete pero el daño lo habían hecho cuando se hizo la famosa transición que se negociaron cosas que nunca debieron haberse negociado jamás deberían haber negociado eso jamás porque se lo cuentearon al presidente Pinochet todo esto estaba Piñera estaba Belín Matei estaba Alberto Espina estaba Lavín estaban todos los que hoy día finalmente terminaron negociando con la izquierda estaba Moreira Moreira que hasta lloró déjense de tonteras y hablan de los muertos de la dictadura ¿cuántos son? 3.000 3.500 han llegado a imprimir en los libros de historia falacias mira seamos ya lo más extremos posible 30.000 muertos explícame cómo tenemos 160.000 exonerados políticos explícame cómo tenemos 160.000 explícame por qué solamente el año pasado murieron solamente el año 2024 2023 murieron 35.000 personas por falta de atención en las listas de espera en salud y en el año 2022 murieron 45.000 personas ahí solamente entre esas dos cifras tenéis 75 casi 80.000 70.000 70.000 personas vamos a regalar los números esta noche 70.000 personas muertos en dos años en democracia solamente por falta de servicios básicos del Estado y tú me vayas a venir a decir que por 3.280 biojentos comunistas que andaban armados hasta las orejas en una guerra donde eran ellos o nosotros hoy día más encima hay que pagarles y hay que traerlos de vuelta a la vida democrática si el gran error lo cometimos nosotros no ellos ellos han seguido un plan oye si son algo más de 3.000 y ninguno era no habían palomas y si habían palomas no eran más de 10 y por último estábamos en una guerra y era una guerra bastante asimétrica no era una guerra como la conocimos hoy día porque teníamos aquí agentes cubanos teníamos no solamente agentes cubanos había gente de Vietnam había gente de distintas partes del mundo del eje soviético oye si aquí las armas que teníamos cuál era la procedencia de las armas cuál era la procedencia no eran armas norteamericanas pero aquí hay una mentira muy grande de las casi 170.000 exonerados más de 100.000 están reconocidos como falsos exenorados hoy día se les está pagando pensiones de exenorados viejos hay gente que está viva y las familias igual están cobrando la plata y se sabe los han visto esta cuestión no la estoy inventando yo están las cajas que se encontraron con los detenidos que hay y ahí están las agrupaciones detenidos desaparecidos ninguna vieja quiere ir a abrir ninguna de las cajas porque se les acaba el negocio mira lo que es peor siguen ahora este año se inició el último intento de plan de búsqueda que lo están utilizando con inteligencia artificial están digitalizando todos los procesos que hay y cruzando nombres con inteligencia artificial si llega a salir el nombre de un concripto ese concripto de la época lo van a buscar y lo van a enjuiciar y se van a robar la plata por ahí porque el estado está llano a pagar todas las indemnizaciones posibles y el consejo de defensa del estado no se opone 30 millones de pesos es la cuota más barata que están pagando hoy día entonces hoy día tiene precio esto hoy día este negocio tiene precio el negocio de los derechos humanos es un negocio que factura miles de millones al año con cargo de nuestros impuestos y por eso que nosotros no podemos crecer porque estamos pagando toda la plata finalmente en grasa estatal en falsos exonerados y en terminar pagando fiestas de comunistas portémosla eso da pie para que inmediatamente el consejo de defensa del estado que tiene que velar por los recursos del país no se sigan pagando pues ahí hay mucho dinero pero nadie hace nada tenemos un presidente que se dio el gusto o el lujo de indultar delincuentes porque entonces imagínense y son de ahora o sea hoy día con todo el avance de las comunicaciones la información que fluye digitalmente por todas partes sabemos que muchos de esta gente son delincuentes habituales que finalmente han sido beneficiados con indultos que han significado finalmente pensiones de por vida lamentablemente esto ocurrió en una época donde cosas no se sabían hasta mucho tiempo después y nos sacamos sapos enormes como sociedad dejamos que contaran esto y que dijeran que había oye si acuérdate cuando hacían correr noticias a la gente que estaba fuera del país le decían que por el río Mapocho corrían ríos de sangre los muertos corrían por el río Mapocho acuérdate que en plena democracia y que fue premiada como embajadora en México Beatriz Sánchez se atrevió a decir que en la estación Baqueano había un centro de tortura y la premiaron después más encima mandando a la embajadora a México es broma entonces el problema es que se están se están cagando en nosotros en nuestra cara y ahí vamos el asesinato de Jaime Guzmán el asesinato de un senador en democracia el asesinato de Jaime Guzmán lo cometieron gente que meses antes los había indultado Elwin que eran terroristas que estaban presos y Elwin los indultó a todos y esos mismos huevones mataron a Jaime Guzmán no impresentable pero eso es lo que tenemos y hoy día protegido acuérdense cuando quien fue la la que viajó la May Torcini con quien viajó con Boric con Salamanca en París y me van a decir que este es demócrata si este es filomarcista y papel ignorante si el tema son los que están detrás de él este es un payaso un payaso que están moviendo con otros hilos Boric no es el dueño de los hilos ya está claro que no podemos confiar en nadie finalmente carecemos de liderazgo carecemos de patriotismo patriotismos individuales no sirven no sirven si no es algo colectivo que mueva finalmente masas no sirven para nada nosotros vamos a seguir cuidando respetando nuestra bandera nuestras tradiciones nuestros emblemas pero somos finalmente un grito en el desierto al lado de lo que esperamos que suceda como nación no sirven Gracias.